¿Qué integral es? Seno de x Por Seno de la cuarta de x Este es que hace un cambio de variable Pero no me acuerdo de ser Seno de x igual a t O que seno de x igual a t Ah, espérate Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a probar Seno de x Por Esto sería seno de x por seno cuadrado de x Y seno cuadrado de x Es uno menos coseno cuadrado de x, ¿no? ¿Mmm? Diréis, ¿qué está haciendo? ¿Para qué hace eso? No sé, estoy probando ¿Vale? Estoy probando Ya está Ya está Mira qué cosa Más bonita Esto es lindo, lindo Porque la puedo separar ¿No? Menos seno de x Por Coseno sexta de x Y ya tengo aquí Y ya tengo aquí Una función y casi su derivada ¿Vale? Porque la derivada del coseno es el menos seno Entonces si meto aquí un menos Y meto aquí un menos Ya tengo la derivada Y si meto aquí un menos Y meto aquí un menos Ya tengo la derivada Así que puedo poner que esto es Coseno Quinta de x Partido 5 Menos delante Más Coseno Séptima de x Partido 7 Voy a hacer esta Para que la gente vea El cambio de variable Mira Hago coseno de x Igual a t Diferencial de t sería Menos seno de x Diferencial de x Y diferencial de x Sería Diferencial de t Partido Menos seno de x Y me queda Integral de Menos seno de x Por T elevado a 6 Por Diferencial de t Partido Menos seno de x Menos seno de x Se me simplifica Me queda la integral de T elevado a 6 Que es T elevado a 7 Partido 7 Y ya está Y de ahí sale eso No es que me lo haya inventado Ya 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 No es que me lo haya inventado ya